Con lo poquito que tengo Me sostengo y me divierto Yo echo mis penas al viento Y vivo mi vida feliz Con lo poquito que tengo Me sostengo y me divierto Yo echo mis penas al viento Y vivo mi vida feliz Voy de parranda en parranda Y de concierto en concierto Cantándole a las mujeres Porque para eso nací Voy de parranda en parranda Y de concierto en concierto Cantándole a las mujeres Porque para eso nací Toca y canta bonito, Rosebel Claro que sí, padrino Estudio Por donde quiera que voy Yo soy el mismo de siempre Respetoso con la gente Sencillo y muy divertido Por donde quiera que voy Que lo góselo, mi gente Esta vida es pasajera Y por eso yo la disfruto Del fruto de mi trabajo Mis gusticos yo me doy Esta vida es pasajera Y por eso yo la disfruto Del fruto de mi trabajo Mis gusticos yo me doy Y a la gente que me aprecia Me aprecio y cariño es mutuo Por eso yo les comparto Lo que tengo y lo que soy Les comparto mis canciones Con cariño y mucho gusto Pa' dejarles un recuerdo Por si mañana me voy Ay, 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 ay Gracias por ver el video.